En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advertió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles, ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad salgan de ella. Y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Gracias por ver el video.